Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Pazzo, soy coach profesional experta en abuso narcisista y hoy quiero hablaros de cómo mamá narcisista gestiona la información sobre enfermedades y estados graves de familiares. Una vez más van a utilizar esta información para obtener atención y para manipular y para hacer daño. Me he hecho aquí un listado de lindeces. Una de las maneras en las que abusa de sus hijos y de sus hijas es cuando una persona de la familia muere, no le dice nada, especialmente al chivo expiatorio y a los niños invisibles. Si os acordáis, mamá narcisista piensa en blanco y negro. Entonces está el niño de oro, que es lo mejor, sobre el que proyecta todo lo bueno y el chivo expiatorio, que es lo peor. Todos los niños y niñas que estén por el medio, como si no existieran. Son los niños ignorados, niños ninguneados, como tú quieras. No que de eso haré un vídeo específicamente. Al que suele hacer más daño es al chivo expiatorio, a la oveja negra, me gusta llamarle yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se muere una persona de la familia y no te dice nada, con lo cual no llamas a los familiares, no estás con ellos, a lo mejor no vas ni al sepelio, porque no te enteras a tiempo. Y luego, esto, por un lado, ya va creando como esa escisión de la familia. Ya parece como que tú no tienes interés en tu familia. Y luego, cuando tú llegas a casa, pues imagínate que tú vas a casa, vives lejos y vas a casa dos o tres veces al año. Pues cuando vas a casa, y en el hilo de la conversación sale esta persona, pues voy a ir a visitar a la tía bababa, o al tío bibibi, o a mi primo bachibá. Pues ella coge y te dice, ay, qué loca estás, si tu tía se murió hace seis meses. Y tú te quedas en shock. Y dices, mamá, pero no me dijiste nada. Sí que te lo dije, pero es como tú siempre estás tan ocupada. Respuesta uno. Respuesta dos. Ay, pues no me daría cuenta. Y en todo caso, tú vas a ver siempre esa frialdad y esa medio sonrisa de verte en shock, totalmente descolocado o descolocada. Esa es una de las maneras en las que estas personas abusan de sus hijos y de las personas que tienen a su entorno. Otra cosa que hacen es cuando una de las personas de la familia está enferma, pues normalmente intentan ser como las informadoras. Como que todo lo que pasa de su madre, de su marido, de su hijo, pase a través de ella. Y a los demás les va dosificando la información. Entonces, al chivo expiatorio, por ejemplo, no le contará... Se lo contará tarde, mal y arrastras. Siempre en el momento en que le vaya a hacer más daño. Porque al final, ahí lo que le está haciendo ver al chivo expiatorio es que ella o él no es de la familia. Porque lo normal es que si algo grave pasa, hay una enfermedad grave en la familia, todos lo sepamos, para apoyarnos y ayudarnos. Pero mamá narcisista utiliza esa información para, de nuevo, crear esas divisiones en la familia. Entonces, normalmente, sí suele avisar al chivo expiatorio, o digo, perdón, al Golden Child, al niño de oro, a su preferido, pero no al resto. Y a los demás les dará informaciones muy contadas, ¿no? Y te dirá, ah, sí, sí, yo te aviso. Y tú le vuelves a preguntar, oye, pero ¿cómo está? Y no sé qué. Y, ay, bueno, espera, es que ahora me pillas mal, luego te digo algo. ¿Y qué hacen con eso? O sea, observad la paranoia, ¿no? O sea, en vez de que el foco sea, vamos a apoyarnos todos para sanar a esa persona, su foco es ser el centro de atención, que todos me llamen a mí. Y yo soy la pobre persona que tengo que estar gestionando todas las cosas de la familia. Y así siempre, así siempre, ¿no? Entonces, esto me parece una forma de las más crueles de hacer daño, ¿no? El utilizar la enfermedad y el dolor que hay ahí para las personas empáticas, ¿no? Que sienten y padecen por las personas que quieren, para hacerte daño, ¿no? Entonces llegan a extremos muy, muy crueles, ¿no? Incluso una persona que tú aprecias, que sea tu tía, tu tío... Si tu madre siente que preguntas mucho por él o por ella, se va a celar. Y ni corta ni perezosa te va a empezar a contar cosas malas de esa persona. Como, ah, sí, sí, tú quieres mucho a tu tío o a tu tía, pero mira lo que me hizo a mí. No, siempre el foco en mí, ¿no? Y a ver si vas a quedar más a tu tía o a tu tío. ¿Cómo es eso? No, 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 no. Yo, yo y yo. Y así sucesivamente. O sea que... Este tipo de cosas, no... Son muy desagradables, son muy dañinas, y si eres el chivo expiatorio es importante que ahí te plantes, ¿no? Y que le digas, mira, que sea la última vez que no me das información de personas a las que yo quiero... Para que yo decida si puedo ir o no puedo ir a verle, a saludarle o a despedirme. ¿Vale? Entonces, ahí... ¿Por qué os cuento esto? No es para hacer sangre, sino para que conozcáis cómo es la lógica ya cruel de estas personas y que no lo permitáis. Si vosotros sabéis que alguien de la familia está enfermo, id a alguien que os pueda informar o ir directamente al hospital. ¿No? O al médico. Porque si no, los narcisistas os vuelven locos, os darán informaciones contradictorias, ahora están mejorando, ahora no, ahora estoy yo peor, porque siempre ellas luego van a buscarse... ¿No? Por ejemplo, cuando es el marido, el que tiene la enfermedad, ellas siempre van a estar peor. ¿No? Entonces, se hace un rasguño en un dedo y se está muriendo. Y es el marido con cáncer el que tiene que cuidar de la mujer que tiene una arañazo en un dedo. ¿No? Y esto si lo ves te parece ridículo. Pero ella se hace tanto, 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 tanto a la mártir que parece que todos, ¿sabes? Tienen que dejar el cáncer a un lado como si fuera una enfermedad de estas de andar por casa y vamos a por el rasguño de mamá que, ay Dios mío, que se nos muere. Y luego estas señoras duran 100 años, porque no tienen desgaste emocional de ningún tipo. ¿No? Entonces, hoy estoy siendo muy dura porque me parece muy cruel. Esto me parece de las peores cosas que hace mamá narcisista. ¿Vale? Y a ver si tengo aquí anotada alguna más. Bueno, otra cosa que hace también, por ejemplo, si el padre está enfermo y está en el hospital y sus hijos son pequeños, les va a decir que no pueden ir al hospital porque está prohibido. ¿No? Y al marido, pues, le contará que, claro, que es mejor que los niños no le vean allí porque está malito y no sé qué y no sé cuánto. ¿No? Y no dará, si ese señor está a punto de morirse, no les va a dar la oportunidad de despedirse ni al padre ni a los hijos. ¿No? Y eso es algo que vas a tener ahí de por vida. Cuando cualquier médico, cualquier psicólogo te va a decir que como parte del duelo está el despedirte de tus seres queridos. Bueno, estas cosas a mí me emocionan porque me parecen muy fuertes, ¿no? Yo lo he vivido, yo lo vivo a través de mis clientes y de las personas con las que hablo. Y creo que es algo que hay que denunciar y hay que decir hasta aquí, hasta aquí. O sea, esto es un asesinato, un asesinato emocional de las personas y de la familia. ¿No? El llegar al punto de que en el hecho de muerte, en situaciones de enfermedades graves o menos graves, el manejar esa información de una manera dañina, manipulativa para ser el centro y para hacer daño. O sea, es muy loco, muy loco, ¿no? Y este tipo de cosas, cuando tú no las has vivido, no te lo crees. Te crees que la loca o el loco es el que te lo está contando porque es como súper retorcido, ¿no? Salvo que las pilles en el propio renuncio. Pero fíjate lo que está haciendo esta mujer. O este hombre, ¿no? Porque eso también hay padres nazisistas. Entonces, bueno, pues esto era lo que os quería contar hoy. Espero que os sirva, sobre todo que os sirva para tomar acción, para no permitir este tipo de abusos, ¿no? Y que poco a poco consigamos unas familias y unas relaciones más sanas, ¿no? Y sobre todo esa sanidad mental que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues si este vídeo te ha gustado, dale a me gusta o déjame tu comentario, ¿no? Pues si a ti esto te ha pasado o te ha pasado algo parecido, ¿no? Pues te agradezco que lo comentes también para que veamos otras cosas, ¿no? Porque a veces el abuso se hace sutil y ni te enteras, ¿no? Hasta que lo ves y dices, ah, esto me ha pasado a mí, ¿no? Entonces ahí es como que te vas dando esa afirmación sobre el abuso, ¿no? Que es el principal problema de este tipo de abuso, que no nos creemos. No nos creemos ni con derecho a decir nada, ni nos creemos que el problema somos nosotros, ¿no? Pues un día os hablaré de las mentiras de mamá narcisista. Y bueno, no me arroyo más que... Y nada, pues a ver qué más tengo que contar. Pues yo creo que nada más. Bueno, espero que paséis un feliz domingo, un feliz día. Y os mando un besillo muy gordo a cuidarse y a evitar este tipo de... Evitar o confrontar este tipo de situaciones. Bye, bye. ¡Gracias!